De acuerdo con el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, las felicitaciones y los mensajes positivos por parte de los turistas que han vivido la fiesta de la Guelaguetza, el lunes del cerro y la representación de la princesa Donají han sido bastantes, lo cual es señal de que la administración que encabeza ha realizado un buen trabajo en materia de difusión y promoción cultural. Un lleno espectacular nuevamente en esta presentación de la princesa Donají, qué bueno que la gente de Oaxaca, quienes vivimos en Oaxaca, vengamos también a disfrutar de esta extraordinaria tradición ya, la presentación de esta leyenda de la princesa Donají, pero también que muchos visitantes nacionales, extranjeros o del mismo estado vengan a disfrutar de esta gran presentación. El edil resaltó el lleno total que se registró en el auditorio Guelaguetza el pasado domingo en el evento de la princesa Donají. Respecto a este hecho, señaló que la buena organización en el inmueble, la limpieza del mismo y el orden para ingresar al recinto fueron condiciones que favorecieron a que todas las butacas lucieran abarrotadas. Estamos muy contentos, tenemos un cupo lleno, nuestra ciudad al lleno total, nuestra ciudad dando lo mejor que tiene para recibir a nuestros visitantes y estamos muy contentos por los comentarios que hemos recibido de la ciudadanía respecto al orden, a la limpieza, a lo extraordinario que tiene Oaxaca para recibir a quienes nos visitan. Como una persona más en el público, el edil capitalino gozó con la representación de la leyenda de Donají, a la cual se dio cita de manera puntual para no perderse ni un solo detalle. Así, con una elegante guayabera blanca, ocupó su asiento y disfrutó la hora y media de espectáculo. Pues mira, muy contento, la verdad, muy satisfecho porque es un gran esfuerzo pero que ha dado un buen resultado. Tan buen resultado que hoy estamos catalogados como el segundo sitio de preferencia en el mundo, de preferencia turística en el mundo, de acuerdo con una gran encuesta que realiza una revista especializada que es Travel and Lizur. Eso nos da la satisfacción de haber hecho lo que nos corresponde para fomentar el turismo y para fortalecer la presencia de quienes nos visitan en nuestra ciudad de Oaxaca. Finalmente, señaló que aunque esta fue su última guela guetza al frente del Gobierno Municipal de Oaxaca de Juárez, se va satisfecho y tranquilo por el trabajo realizado para continuar fortaleciendo la riqueza y el legado cultural e histórico, no solo de la capital, sino de todo el Estado. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Erick Ríos.